¿Cuántos de ustedes tienen marcas personales? Do you know it? 7 ¿Esa marca personal que la convirtieron en una empresa? Ok ¿Cuántos tienen una empresa? ¿Cuántos tienen dos empresas? ¿Cuántos tienen tres? ¿Cuántos tienen cuatro? ¿Cuántos tienen cinco? ¿Cuántos tienen sedes? Oiga, vos tenés una actividad con el Facebook Este presentador, este conferencista Es alguien que se reconoce porque no tiene ni una, ni dos, ni tres Tiene cuatro, cinco, seis empresas ¿Ya saben quién puede ser? Está algo más Así es Él es un joven emprendedor, tiene 24 años Ya tiene seis empresas Algo nos tiene que enseñar Es empresario, speaker internacional Creador de Bluehackers Media Y nos viene a compartir por acá Penel Pérez Pueden vender El piloto automático ¿Quiénes quieren? Aprender cómo vender el piloto automático Así que Acá Les voy a presentar un video de Marte Resetti Y lo van a recibir con un fuerte aplauso ¿Listo? ¿Comprometidos? ¡Vamos a mesa! ¿Cómo están todos? ¿Cómo están todos? Gracias Me encantan los aplausos Pero tengo un dato curioso para hoy El otro día estaba relajado en la playa Nomás tranquilo Hace dos días El jueves Y me dio un mensaje Y me manda el minuto a minuto De la presentación Y la nada veo y digo Pero acá dice 30 minutos Y ahora me dice Sí, sí Tienes 30 minutos La cuestión es que yo había parado la presentación Para 45 a 60 minutos Así que nada Voy a tener que volar Entonces Con eso dicho Le voy a pedir dos cosas La primera es que se paren Y cuando digo que se paren Es que se paren rápido Porque hay poco tiempo Así que todos arriba Vamos a despertarnos un poco Porque ya tenemos ahí las nalgas cuadradas Estar tanto sentados Las acudimos Y ya está Nos sentamos de vuelta Y ahora que se sientan ¿Ok? Ahora que se sientan Van a agarrar Para anotar Y necesito porfa Si me perfectan los slides aquí Pues estoy viendo Whatsapp ¿Ok? En vez de los slides Así los tengo más cómodos ¿Ok? Como les dije Lápiz Lapicero Lo que usen Y papel para anotar Porque vamos a volar Y vamos a tocar Un montón de conceptos Y vamos a ver La maquinaria Para hacer Que tu producto Venda en automático Entonces Porfa slides acá Porque no No funcionan Chicos Producción ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, listo Bueno, fantástico Ahí está poniendo la presentación ¿Ok? Entonces Como les dije Hoy voy a estar Comentando Sobre la máquina Para vender sus productos En automático Y No va a ser Una presentación Llena de tácticas No va a ser una presentación Llena de Trucos O hacks O Secretos Nunca antes revelados Sino que lo que vamos a estar haciendo Es que vamos a estar hablando Sobre principios Principios Fundamentales Sobre Cómo funciona El negocio Cómo Y realmente Parte de Lo que me ha permitido Tener todas estas empresas Es el hecho de poder Desglosar un negocio En partes Como si fueran bloques de legos Y construir Ese negocio Desde las partes ¿Sí? Porque si yo entiendo Las partes de un negocio Entiendo Que necesito Un sistema De marketing Para atraer clientes Entiendo Que necesito Un sistema De ventas Para convertir clientes Y entiendo Que necesito Un proceso De entrega De servicio Para la satisfacción De esos clientes Lo único que tengo Que empezar a hacer Es preguntarme Cómo puedo Unir esas piezas Para construir Este sistema Que venda En automático ¿Ok? Entonces eso es un poco De lo que vamos a estar Hablando hoy Mientras cargan los slides Que veo que va ahí lento El internet Pero no hay problema Esperamos Vamos a tener que volar Un poco más Y lo que me he dado cuenta A lo largo del tiempo Es que justamente Las tácticas cambian ¿Ok? ¿Quién es aquí? Para tener una idea Del contexto Llevan más de un año En el mercado online ¿Quién es aquí? Llevan más de dos años ¿Quién es aquí? Llevan más de tres años ¿Cuatro años? ¿Ok? La cuestión es la siguiente Coincidirán conmigo En que a lo largo De los años Probablemente Las tácticas O los trucos O los secretos Que han estado aplicando Han cambiado Hace Tres años Se hacían los anuncios De una forma Se llevan a un tipo De funnel Hace dos años Se empezó a cambiar Hace un año Empezó a cambiar Y cada día Está cambiando La forma en la cual Montamos nuestras campañas La forma en la cual Optimizamos el funnel El copy que usamos Todo cambia Pero lo que no cambian Son estos principios Que vamos a ver hoy ¿Ok? Entonces Estamos ahí Con los slides Veo que he terminado De cargar Fantástico Así no me adelanto La presentación Y vamos acompañando De la parte visual Que siempre es importante Para retener más Bueno Entonces Quedan 25 minutos O sea No sé si voy a terminar Ni siquiera La presentación entera Pero bueno Parece que ahí La tenemos ¿No? Ok Ahí la tengo aquí Pero no la tengo aquí Me falta acá Se pueden ayudar Proyectando ahí Ok Vamos a volar Entonces La máquina Es exacta Para vender tu producto En automático ¿Ok? Esos son los resultados Para aplicar esto Primero que nada Aquí tenemos un cliente De mi agencia De 20.000 dólares Otro cliente De 30.000 dólares Captura directa De la pantalla De mi banco Un solo cliente Aquí tenemos Un mes de facturación En Blue Hackers De 63.000 dólares En el mes de abril Aquí tenemos Pagos de consultorías Desde 1.500 Hasta 1.600 4.200 euros Aquí tenemos Mi empresa Clarity Profits De finanzas Con clientes De 3.000 1.600 Y 4.000 dólares Aquí tenemos 6 días De facturación De mi agencia De lanzamiento Solo en comisiones De 60.000 dólares Aproximadamente Porque el infoproductor O el experto Que lanzamos Facturó más de 300.000 dólares Y bueno Aquí tenemos Ok Se me fue un poquito Diferentes casos De éxito De personas Que lograron Aplicar todo esto Con éxito ¿No? Así que Ok Siempre me peleo Con estos aparatitos Es como que no sé No me quieren mucho Aquí tenemos casos De éxitos Blablabla La cuestión Es que Sé De lo que estoy Hablando Y no estoy Improvisando Una presentación Que realmente hice De la noche A la mañana Sino que esto Está fundamentado Entonces ¿Por qué Escucharme? Brevemente Tengo estas 6 Empresas Maravillosas Mis 6 hijos O hijas También Tengo más de 2500 Clientes O personas Que han trabajado Conmigo Y también Además de eso He invertido Más de un millón De dólares Esta captura Está desactualizada De hace varios meses De mi propio bolsillo No de un infoproductor No de un inversor De mi propio bolsillo En prueba y error En qué funciona Y en qué no funciona He dado conferencias A alrededor de todo el mundo Y un poco más sobre mí También he sido publicado En prensa Y un dato curioso Sobre mí Es que me encanta A comer Así que si algún día Me quieren enamorar Más allá Para un negocio Para lo que sea Me tienen que llevar A comer dulces Porque es lo que me encanta Entonces Vamos a hablar De la primera parte De esta presentación Que es el fundamento Que hace que todo esto funcione Que es la oferta ¿Ok? Entonces La oferta Es donde empieza Y termina todo negocio Lo que tenemos que entender Hablando de los principios Que dije antes Es que Todo negocio Depende de esto Depende de tener una persona A la cual yo le pueda vender Un producto O servicio O una oferta A través de un mecanismo De ventas O sea Para tener un negocio rentable Necesito atraer Y convertir desconocidos A clientes Y hoy Quiero que pienses En lo siguiente Y es que No estás pudiendo facturar Lo que quieres Sean 5 6 O 7 cifras anuales Porque no estás logrando Hacer esto En escala De forma rentable Por ejemplo Has logrado generar 10 clientes De 500 euros O dólares O sea 5 mil euros O dólares Pero no sabes Cómo generar 200 clientes De 500 dólares Al mes O sea 100 mil euros De forma rentable ¿Ok? E insiste en rentable Porque nada sirve De vender 50 mil Si te cuesta 60 mil Vender eso Así que si quieres Generar 10 veces más ingresos Solamente vender 10 veces más Tu oferta De forma rentable ¿Tiene sentido esto? ¿Sí o no? Ok Bueno Subamos esa energía Porque con esa energía Le digo que no va a vender Ni dos veces más En su negocio ¿Ok? Así que se nos despiertan un poco Sé que es temprano Pero bueno Vamos que estamos Haciendo un evento increíble Vamos a ponernos un poco Con la energía más arriba Entonces vamos a hablar De las cuatro variables De una oferta Altamente vendible ¿Ok? Muchos están ahí Con el perrito Preguntando a ver ¿Cómo lo voy a hacer De estas cuatro variables? La primera variable Es el nicho Que es el grupo de personas Al cual estamos apuntando Y muchas personas Están por hecho esto O lo saltean Porque dicen Al nicho A lo que estudias En marketing En la universidad No tiene tanta relevancia Pero saber ¿Quién es tu cliente ideal? Y cómo llegar a él Es una de las cosas Más importantes Que puedes hacer En tu negocio Porque todo tu mensaje Va a traer A esa persona Lo segundo Es la transformación Promesa o resultado ¿Qué le vendes a la persona? ¿Ok? Bajar 5 kilos En 30 días Ganar 10 mil dólares En 3 segundos ¿Qué le prometes A la persona Cuando estás vendiendo? Tercero El precio ¿Cuánto le cobras A cambio Esa transformación Promesa O resultado? Y cuarto El vehículo ¿Cómo entregas Esa promesa Transformación O resultado? Entonces Cuando vayan a crear Una oferta Piensen en estas cuatro cosas ¿Ok? Entonces En mi caso Ayuda a nicho Transformación A través del vehículo Ayuda a coches Infoproductores Y agencias A generar 607 cifras A través del método Luhacking ¿Ok? Entonces Vamos a ver un poco Cómo funciona esto Más a detalle Como dije El nicho Es la persona Específica A la cual Estamos apuntando Que comparte Ciertas características En ese sentido Quiero que piensen En la siguiente metáfora No sé si alguna vez La escucharon Pero quiero que me respondan brevemente Si ustedes tienen un carrito De hot dogs Panchos Como ustedes le digan Perros calientes ¿Qué es lo que les gustaría tener Como diferencial A toda su competencia? A ver Vamos a dar las respuestas rápido ¿Qué les gustaría tener Para ser los mejores en esto Y conseguir más ventas? Escucho respuestas ¿Qué dicen por ahí? Clientes ¿Qué más? Calidad ¿Qué más? Rapidez Última Ingredientes Ninguna de esas Lo que me gustaría tener Si tuviera esto Es una cantidad inmensa De personas Hambrientas Así de simple Imagínense que estoy Fuera De un partido De fútbol En el que acaban de Ir a verlo 10.000 personas Y acaban de pasar Dos horas sin comer Porque no sirvieron nada de comida Y es tardísimo Estas personas Están súper cansadas Y hambrientas Y cuando salen en un radio De cinco kilómetros Lo único que tienen Es mi carrito Voy a hacer más ventas Que ninguno Entonces el nicho Y el mercado Es algo súper importante Cuanto más específico Profundo es el nicho Menor es la competencia Y mayor rentabilidad Y mayor rentabilidad Más relevante es Porque cuando le hablas De forma específica A alguien Por ejemplo Si yo digo Infoproductor No es lo mismo Que yo diría Emprendedor Más resuena con el mercado Mejores resultados Tienes de clientes Porque trabajas Con el mismo cliente Y sabes que funciona Y que no Y tienes un mayor Posicionamiento Y confianza ¿Ok? Entonces Vamos a seguir Con lo siguiente Que es la transformación Lo que quiero que entiendas Es que Tu oferta Lleva a las personas De una situación actual A una situación deseada La persona está gorda Y quiere bajar de peso La persona tiene una mala relación Quiere tener una buena relación La persona no tiene dinero Y quiere tener dinero Los tres mercados principales En ese sentido Lo que pasa Es que la mayoría De las personas No entienden Los obstáculos O problemas De sus clientes Lo que debes hacer Es preguntarte ¿Dónde está tu cliente? ¿Dónde quieres llegar? ¿Y cuáles son los obstáculos Que está teniendo tu cliente? Porque luego Puedes crear contenido Alrededor de eso Y puedes crear webinars Alrededor de eso Hacer anuncios Alrededor de eso Y describir la situación De tu cliente Para llamar su atención Entonces quiero que entiendas Lo siguiente Para que entiendas Lo que vale tu producto O servicio Quiero que pienses En lo siguiente Sea que estés En el mercado de relaciones En el mercado de salud O en el mercado de dinero Quiero que pienses Si tu cliente Tuviera una varita mágica Que con esa varita mágica Instantáneamente En un segundo Lograra el resultado De sus sueños Por ejemplo Lograra la pareja De sus sueños Lograra el cuerpo De sus sueños O lograra ganar 100 mil dólares Con una varita mágica ¿Cuánto pagaría Ese cliente Por esa varita mágica? Pagaría un montón ¿O no? Entonces realmente Eso es lo que tienes que hacer Con tu transformación U oferta Volver tu oferta Tan irresistible Y tan predecible En cuanto a resultados En que las personas Lo vean como una varita mágica Y eso aumente El valor percibido Y tienes que resolver Un problema muy grande Para eso Entonces Por ejemplo Como ven desde un problema Ganador Es doloroso y grande Lo han intentado resolver Por un tiempo Los resultados suceden rápido Y hay una gran posibilidad O probabilidad De que sucedan los resultados ¿Cómo logramos Que la persona perciba esto? A través de testimonios O casos de éxito Luego el precio El precio es la cantidad de dinero Que el cliente está dispuesto A pagar por la transformación Y depende Del valor de la transformación O sea lo que le prometo La cantidad de certeza O sea que tanto el cliente me cree Que va a lograr eso Y la cantidad de competidores Ofreciendo lo mismo Y la capacidad del cliente Para pagar O sea en resumen Mi precio depende De lo que yo le prometo Al cliente Por la posibilidad De que eso ocurra Que eso se valida Con casos de éxito Garantías Testimonios Todo lo demás La competencia Y el poder adquisitivo Y quiero que piensen En lo siguiente Con respecto al precio Es el puento del mecánico Que no es exactamente así Pero yo lo cuento de esta forma Imagínate que está yendo A la cita Más importante de tu vida ¿Ok? Y esa cita Va a darte Es una reunión de negocios Que va a darte Un ingreso de un millón de dólares Y cuando estás yendo a esa cita Vas llegando tarde Y se te rompe el carro Y cuando se te rompe el carro Te cruzas con un mecánico En la calle Y el mecánico agarra Y te dice Ok, yo te lo resuelvo Gira una tuerca Y te cobra mil dólares Y tú le dices Pero me estás cobrando mil dólares Por girar una tuerca Sí, no te estoy cobrando mil dólares Por girar una tuerca Sino por hacerte llegar a la cita A tiempo y forma Y eso es cobrar por valor Y no cobrar por entregables Entonces quiero que entiendas Que cuando vas a vender Tienes que siempre pensar En el valor percibido De tu producto o servicio Con respecto al precio Las personas Solamente saben hacer esto Bajando el precio Mi producto vale mil Lo vendo a 500 Hay una diferencia de 500 Pero lo que debes hacer Es que tu producto valga 500, mil, lo que sea Y hacerlo Que sea percibido Como de 10 veces más su precio Y de alguna forma Vendes mejor Más rápido Más caro Más fácil Sin bajar tus precios Y quiero que te preguntes ¿Comprarías un Ferrari Por dos mil dólares? Imagínate que tengo La llave aquí de un Ferrari Y te digo Toma Son dos mil dólares Empezarías a llorar Que no tienes dinero Empezarías a llorar Que no puedes pagarlo Empezarías a llorar Que es muy caro O saldrías corriendo A conseguir y pagar Ese Ferrari Obviamente que saldrías A pagarlo Entonces nunca es cuestión De precio Nunca es cuestión de dinero Es cuestión de la oferta Entonces Vamos a hablar brevemente El vehículo El vehículo como dije antes Es lo que hago Para que la persona Pase la situación A A la situación B Lo que pasa es que La mayoría de las personas Venden vehículos rojos Venden la misma solución Para todo el mundo El mismo plan de entrenamiento El mismo curso Con tantos módulos El mismo sistema El mismo proceso Lo que tienes que hacer Es encontrar un método O un vehículo azul Hablando del océano azul Que te diferencie De todo el resto ¿Ok? Entonces ¿Cómo quedaría Tu elevator pitch? Como dije antes Básicamente tienes que Trabajar en las tres partes Que es Ayuda a tal persona A tal resultado A través de tal método Número dos Vamos a unir las piezas Como dije antes Las tácticas cambian Los principios no Y a mí me encanta Ver un negocio De esta forma ¿Cuántos sienten Que su negocio Está un poco así? Vamos Sean honestos Levanten las manos No lo voy a jugar Ahí está Esa es la realidad ¿Cuántos sienten Que su negocio Está así como Distintas piezas A más Que no saben Por dónde ordenarlo? Bueno Eso es un negocio Tienes un montón De cosas y estrategias Que puedes hacer Y la idea Es hacer que tu negocio Pase a ser eso ¿Ok? Entonces ¿Cuál es el problema? El problema es que hay Una sobrecarga De información inmensa Hoy en día Tenemos más información Y opciones disponibles Que en cualquier Momento del mundo Entonces Quiero que vean Cómo se ve El día promedio De un emprendedor Preparando y desarrollando Un nuevo lanzamiento Intentando una nueva táctica Para obtener clientes Buscando el último Para el ganador Pendiente de las mejores Estrategias Segmentación de anuncios De Facebook Respondiendo comentarios Diseñando posts Para Instagram y Facebook Creando contenido Para TikTok Facebook e Instagram Respondiendo mensajes Pregos y correos Creando un link Magnet Realizando un nuevo Webinar en vivo Lanzando un podcast Respondiendo preguntas De clientes potenciales Haciendo stories Creando blogs Creando Actualizando tu sitio web Investigando Cómo crecer tus seguidores Haciendo spam en grupos Para obtener clientes Haciendo despuentos Para obtener ventas Rezando para obtener referidos Cambiando constantemente A un nuevo mejor modelo de negocio Llevando un grupo WhatsApp o Telegram ¿Quiénes se sienten Así hoy en día? Entonces Lo que tenemos que hacer Es preguntarnos Si realmente Tenemos El sistema Correcto O estamos solamente Emprovisando ¿Ok? Y ¿Qué pasa? Que tampoco podemos Depender 100% De las redes sociales Porque por ejemplo A mí me acaban de cerrar En Instagram Que por suerte Lo recuperé Pero a través de un contacto En Instagram Y pagando casi 4 mil dólares De una cuenta De una cuenta De 54 mil seguidores 53 mil Sin haber hecho Nada Entonces Quiero que entiendan Que no invertir Más de un cuarto De millón de dólares En ver qué funciona Y qué no En términos de anuncios Solamente El año pasado He descubierto Que lo que debes hacer Antes que cualquier cosa Es tener una oferta irresistible Porque la oferta irresistible Simplifica Tu marketing Quiero que pienses En la siguiente referencia Imagínate que estás En el desierto Caminando Y terminas de hacer Una carrera Estas del desierto Y te cruzas Con una persona Que está vendiendo agua ¿Tú crees que esta persona Necesita venderte? ¿Necesita un gran marketing? ¿O solamente necesita Ofrecerte agua? Nada más Entonces Tener una buena oferta Hace que tu marketing Sea irresistible ¿Ok? Y justamente Quiero que vean A su marketing Como tres etapas Organizadas De la siguiente forma Primero La fórmula Flow Income Dice que tienes que ver A tu negocio Con una tubería En la que fluye agua O dinero Esta tubería Que es tu negocio Se divide en tres etapas Marketing Que es la atracción Que es la cantidad Y calidad De prospectos Que llegan a tu negocio Ventas Que es la cantidad De esos prospectos Que se convierten En clientes Y servicio Que es el límite De clientes Que puedes gestionar A la vez Cumpliendo el resultado Entonces tu negocio Para empezar A ordenarlo Tiene tres etapas ¿Ok? Y el objetivo principal De los negocios Es captar de forma rentable Y constante Clientes Para luego retenerlos Y ascenderlos Y se ve un poco De esta manera Eso es un negocio Esa es la tubería En su negocio Y eso es lo que Deben centrarse En optimizar ¿Ok? Ahora ¿Qué pasa si tenemos Un cuello de botella En marketing? Por ejemplo Tenemos pocos O malos leads Eso hace que No consigamos ventas Si no estás creciendo Si no estás creciendo O no tienes O no tienes la cantidad Y calidad De prospectos Suficientes O no conviertes En la cantidad Suficientes De prospectos En clientes O no puedes Tomar más clientes O entregar el resultado Así que si no estás creciendo Pregúntate cuál Estas tres es Y ponte a trabajar En ello Entonces en este caso Si tenemos Solo 5 prospectos Y un 20% De conversión Tenemos un cliente Pero si tenemos 50 prospectos Y un 20% De conversión Tenemos 10 clientes ¿Se entiende Este concepto? ¿Sí o no? Ok Fantástico Esto se ve Por ejemplo Tu Flow Income En tu día a día ¿Sí? La siguiente notificación Más vista Por los solteros Después de las notificaciones De Hotmap Tenemos de Tinder A una cita Y después a Netflix En Chile Ok Entonces de esa forma Se ve el pipeline De tu negocio Entonces viendo un poco La parte de marketing Tenemos que entender Que como dije antes Se refiere a la cantidad Y calidad de personas Que llegan a tu negocio Y tenemos tres formas De atraer personas A nuestro negocio Estrategias De Outbound Cuando nosotros Contactamos a través De prospección A la persona Que es lo que utilizan Muchas personas Cuando están empezando Sin dinero Estrategias de Inbound Que es cuando las personas Llegan a nosotros A través de redes sociales Afiliados Referidos Y todo lo demás Que haga que las personas Lleguen a nosotros Y estrategias de Paid Que es estrategias de pago Que son las tres fuentes De tráfico Que es justamente La parte de YouTube Ads Facebook Ads Y Google Ads O LinkedIn Entonces en resumen Tenemos tres fuentes De tráfico Para llenar nuestro negocio Y lo que tenemos Que empezar a hacer aquí Es como mostré antes Encajar las piezas de Lego Para que nuestro negocio Sea una máquina A traer clientes De forma rentable ¿Ok? Entonces para tener Un negocio escalable Lo único que necesitas Es ganar más de lo que Inviertes en publicidad Si inviertes un euro O un dólar Y sacas 1.5 Estás con 0.5 De beneficio Entonces puedes escalar Hasta donde quieras ¿Ok? Ese es el concepto Ventas Es la capacidad De lograr que alguien Intercambie su dinero Por tu producto o servicio Que es la transformación Promesa o resultado Que vendes a un precio Determinado Y necesitas tener Procesos, sistemas Y un equipo de ventas Para poder convertir La mayor cantidad De prospectos De tu negocio En ventas De forma predecible Y rentable Hay cuatro tipos De funnels El primero es el Sistema funnel de venta Por webinar Que es el tipo de funnel Que utilizamos En donde llamamos A las personas Don a landing A un webinar Y de ahí un check out Y compran Luego tenemos El tipo de funnel De venta por llamada Llegamos a las personas A un webinar Luego de su formulario De aplicación Un calendario Donde agendan una cita Y cerramos la venta Por llamada Luego tenemos El funnel de venta directa Que es donde las personas Como estaban explicando Recién Javier y Angie Las personas vienen A la página de venta directa Compran un producto Low ticket De más o menos 30 dólares para abajo Luego de eso Compran un app set De más o menos 100 dólares Y de ahí siguen Comprando distintos app sets Y por último El sistema Por el cual venimos Todos a este evento Que es el de lanzamiento Las personas se registran De una página de confirmación Reciben una serie de videos Y por último Tenemos el día de lanzamiento Esos son los cuatro tipos De marketing funnels Entonces ¿Qué tenemos que hacer Hasta el momento? Tenemos que agarrar Las fuentes de tráfico Los tres tipos de tráfico Y encajarnos Al sistema Que más se adapte A nuestro negocio Para vender en automático Centrándonos En optimizar El flow income Entonces El servicio Es la capacidad De cumplir De forma rentable La promesa Resultado Transformación Que has vendido A tu nicho A un precio determinado ¿Ok? Y si no entregas O cumples con lo que vendes Vas a tener problemas Entonces Lo que tienes que hacer Es centrarte En mejorar tu reputación Y la calidad de tu servicio Mejora O empeora Los resultados De tu marketing Si entregas más resultados Vas a tener más referidos Más ventas Y más upsells ¿Ok? Entonces Por ejemplo Esto es lo que hace Amazon Tiene más productos Más clientes Más ventas Más vendedores Trae más productos Trae más clientes Trae más ventas Más vendedores Trae menos costes Precios más bajos Y más clientes Y eso es lo que llamamos El flywheel Si La mayoría de las personas Cuando tiene más clientes Le da menos atención Da un peor servicio Peores resultados Menos retención Y mala fama Y menos clientes Cuando tenemos más clientes Tenemos que invertir Más dinero Mejorar el servicio Más casas de éxito Apps y referidos Para tener más clientes Y empezar el ciclo ¿Tiene sentido? Sé que voy un poco rápido Un par de personas Están así Como que se acaban de marear Como que se bajaron De montaña rusa Pero bueno La cuestión es que tengo poco tiempo Lo que sí chicos Si les pido 5 minutos más Porque empezaron los slides tarde Sería genial Así puedo terminar Entonces vamos con número 3 Una vez que entendemos Las piezas del negocio Una vez tenemos La oferta irresistible ¿Qué es lo que sigue? La matemática de tu éxito La facturación es igual Al precio Por la cantidad de clientes Si quiero facturar 2000 dólares Mi precio es de 200 Necesito 10 clientes La cantidad de clientes Que necesito Es la facturación Sobre el precio La variable precio Afecta a cuántos clientes Necesito Para alcanzar Mi facturación deseada La cantidad de clientes Es igual a la cantidad De leads Por el porcentaje De conversión O conversion rate La cantidad de clientes Es igual a la cantidad De leads Por el porcentaje De cierre o conversión Si cierro uno De cada 10 leads Que tengo Mi porcentaje de conversión Es del 10% Si mi porcentaje De conversión Es del 10% Y quiero 10 clientes Necesito 100 leads La cantidad de leads Que necesito Es igual a la cantidad De clientes Dividido El conversion rate La variable conversion rate O porcentaje de conversión Afecta a cuántos leads Necesito Para lograr La cantidad de clientes Que necesito Para lograr La facturación Que necesito Entonces reemplazando La fórmula de facturación La facturación Es igual al precio Por la cantidad De leads Por el porcentaje De conversión Ok Entonces Siguiendo Conclusiones Sobre las variables Si aumento El precio Necesito menos clientes Para alcanzar Mi facturación Si aumento El porcentaje De conversión Necesito menos leads Para lograr Los clientes Que deseo Y si aumento La cantidad De leads Voy a lograr Más rápido Mi facturación La consistencia Y la paciencia Son la clave Para el éxito Ok Aumenta tu volumen De acción inteligente Para aumentar La velocidad De tu crecimiento Entonces Seguimos Si están un poco así Ok Hasta yo me mezclé Vamos a ver Entonces Esto de una forma Más clara Aquí creo un pequeño Sheets Para ir explicándoles Esto Cómo se aplica Lo primero es definir Tu meta de facturación Si tienen ahí Para anotar Estamos yendo rápido Así que anoten rápidamente Cuál es su meta De facturación En el próximo mes Ok Anoten ahí La meta de facturación Por ejemplo 10.000 dólares al mes 8.333 mensuales Supongamos que esa es Bueno Definamos nuestro precio Nuestro precio 250 500 800 Lo que sea que vendan Eso te va a dar La cantidad de clientes Que necesitas De forma específica Si tienes un solo producto O servicio Sin recurrencia Tu precio O average car value Es tu precio Si tienes varios Divide la facturación Entre la cantidad De clientes que tengas Y eso te va a dar Tu precio promedio Por cliente Ok Entonces Eso como te dije Va a darte La cantidad de clientes Que necesitas En base a Tu facturación Mensual Ahora calcula Y estima Tu porcentaje De conversión Por ejemplo 10% 15 o 20 Eso es simple Lo divides Entre la cantidad De prospectos Que tienes Y la cantidad De clientes Tu porcentaje De conversión Es la cantidad De prospectos Que se vuelven clientes Cuando conocen Tu oferta Si siempre Afectos Conocen tu oferta Y eso vuelven clientes Tu porcentaje De conversión Es del 10% Ok Si nunca has cerrado De ventas Al menos 30 o 50 veces Es lo que necesitas Para conseguir Ese porcentaje De conversión Y esto te va A la cantidad De prospectos O leads Que necesitas En base A tu venta Promedio Precio Para lograr Tu facturación Mensual Hasta aquí ¿Hasta aquí vamos Bien Si o no Ok Espero que no me estén Mintiendo Entonces Vamos con La siguiente Define tus fuentes De tráfico Y acciones Como dije antes Tenemos tres fuentes De tráfico Tenemos tráfico Pago Tráfico Inbound Y tráfico Outbound Ok Entonces A nivel general Hay tres fuentes De tráfico Para tener prospectos Para publicidad O anuncios Tu CPL O costo por lead Es lo que te da La cantidad de dinero Que tienes que invertir Para conseguir La cantidad de prospectos Que necesitas Para conseguir La cantidad de facturación O clientes Y facturación Que necesitas En ese sentido Outbound Enviar mensajes O prospectar Tu porcentaje De mensaje a lead Es la cantidad De mensajes Que necesitas enviar Para conseguir Los prospectos Que necesitas Para conseguir La cantidad De clientes Que necesitas En base A tu porcentaje De conversión Para lograr Tu meta De facturación Y luego Inbound Que es postear Contenido Y que lleguen a ti El porcentaje De seguidores a leads Es la cantidad De seguidores Que necesitas Para conseguir Los prospectos Que necesitas Para conseguir Los que necesitas En base A tu promedio de conversión para conseguir tu facturación deseada. ¿Se entiende? Un poco, ok. Bueno, entonces, ahora solamente tú que ejecutar a diario estas acciones para lograr tu meta y vas a lograr tu meta de facturación asegurada siguiendo este paso, uniendo las piezas del rompecabezas con una oferta irresistible y haciendo la matemática de tu éxito. Ok, entonces, apalancar tu tiempo, ok. Ese es el paso número cuatro. La mayoría de las personas hacen que su negocio dependa de ellos. Cuando dejas de trabajar, tu negocio deja de facturar. Quiero que te preguntes, ¿qué pasa si desapareces de tu negocio por 30 días? Probablemente se vería un poco así cuando vuelvas. Y eso es lo que queremos evitar en nuestro caso. El desafío del crecimiento es que cuando tenemos más clientes, tenemos más complejidad operativa y no nos da la vida para responder a todos. Ok, entonces, en ese caso, quiero que también pienses en el concepto de trabajar duro. Vi el otro día esta gráfica en internet que decía que cuanto más duro trabajamos, llega un punto de rendimiento decreciente en el cual cuanto más duro trabajamos, meros productivos somos. O sea, que hay un límite de cuánto puedes trabajar sin degastarte y disminuir tus resultados. Entonces, quiero que te preguntes qué tiene más sentido. Si estás conduciendo un carro y se queda sin gasolina, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir empujando ese carro con tal de decir, no voy a parar, no voy a parar, no paro de tomar acción? ¿O vas a ser inteligente? Vas a cargar el carro y vas a luego andar a máxima velocidad. Creo que la segunda tiene más opción, más sentido, ¿no? Entonces, los riesgos de trabajar duro es desgaste físico y emocional, reducción de rendimiento, falta de claridad, mal humor, irritabilidad, pérdida de inteligencia emocional, falta de motivación, pasión, interés o incluso, como me pasó a mí el año pasado, en un momento en el cual tuve depresión y ansiedad. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es apalancarte de un equipo. Aquí dice Entrepreneur, que la razón número 4, porque la mayoría de los emprendedores no desarrollan su empresa o no hacen que funcione porque no desarrollan su empresa para que funcione sin ellos. Esto te hace un esclavo de tu negocio y no te permite crecer más allá de lo que tu tiempo y energía te lo permite. Ambos recursos limitados que limitan tu crecimiento. El problema de no es legal es que tienes un costo-oportunidad enorme. Por ejemplo, en vez de captar nuevos clientes, estás diseñando contenidos en Canva. Pierdes dinero. Si tu hora vale 20 euros y le pagas a alguien 5 euros o dólares para hacer esa tarea, pierdes 15 dólares a la hora. Tu tiempo y tu energía te limita. Si un día no rindes bien porque te vas de vacaciones o no tienes ganas de trabajar, el negocio no factura. Y si pierdes, y pierdes crecimiento porque puede que no puedas tomar más clientes porque no te da el tiempo si haces algún tipo de servicio que dependa de tu tiempo. ¿Qué es un sistema proceso? Un sistema es un método para resolver un reto de forma repetible y consistente y nos permite obtener un mismo resultado de escala y de forma consistente. Tenemos tres tipos de ejemplos muy buenos. El primero es el de Henry Ford, la cadena de producción de automotores que le permitió ser el primero en producir de manera tan masiva tantos carros. El segundo es la cadena de producción de hamburguesas de McDonald's, el sistema que le permitió escalar tan rápidamente y que los hizo tan famosos. Y el tercero es el sistema de entrega de servicios de McDonald's. ¿Ok? Y esto es un ejemplo, por ejemplo, de un sistema proceso de reclutamiento en mi empresa. Entonces, en ese sentido, ¿por qué necesitamos un equipo? Yo personalmente en solo una de mis seis empresas tengo un equipo de 25 personas que me permite crecer mi negocio incluso los días que yo no trabajo. O incluso a un ritmo más rápido porque puede que trabaje todo el día, pero no va a crecer tan rápido como si diez personas estuvieran haciendo lo que yo hago. Si no tengo un equipo, mi empresa va a ser así. ¿Cuánto de ustedes su empresa hace de esta forma? Lo sé. Lo sé por qué pasa ahí por esa parte en la cual nosotros somos los únicos que hacemos todas las tareas. Entonces, el paso número cinco, vamos metiéndole ritmo que nos queda poquito tiempo, pero vamos a llegar, es optimizar. ¿Cuál es el secreto de la optimización? El secreto de la optimización es entender que justamente aquí dice Einstein, el interés compuesto es la octava maravilla del mundo, el que lo entiende lo gana, el que no lo paga. El interés compuesto en los negocios es la optimización. Se basan entender nuestros números y tomar acciones para mejorarlos. En el no me acuerdo en qué año, Cloud Hopkins sacó el libro Scientific Advertising en el cual explicó estos conceptos de cómo medir para optimizar la publicidad. En esos tiempos era muy difícil medir y obtener métricas, pero hoy en día las cosas cambiaron y podemos tener reportes súper detallados de todo lo que estamos haciendo y en base a eso optimizar nuestro negocio. Entonces, vamos a ver un poco del poder de las métricas. Las métricas o números o KPIs son un conjunto de cifras que se obtienen como consecuencia de realizar una acción. Un ejemplo que puedes conocer y entender fácilmente es tu peso. Por ejemplo, si comes mal y no entrenas, que es la acción, entonces tu peso o métrica va a subir, que es la variación. Si comes bien y entrenas acción, tu peso o métrica baja, que es la variación. O sea, básicamente no hagan esto. Así que si quieres bajar de peso, no coman chatarra. Por ejemplo, la no utilización de las métricas es como ser un barco a la deriva que no tiene brújula y que probablemente jamás pueda llegar a su destino con éxito. Los números dirigen las acciones que deben tomarse y las acciones impulsan los resultados. Lo que tenemos que hacer en vez de intentar fallar, analizar y justamente fallar de vuelta, que es lo que hacen la mayoría de los emprendedores. Intentan, fallan, intentan, fallan, intentan, fallan hasta que renuncian. Como bien dijeron los chicos antes, tenemos que aprender de nuestros errores y optimizar en base a eso. Intentar, fallar, analizar y ajustar. Y al final todo se reduce a tres partes. Marketing, atraer una mayor cantidad y calidad de prospectos a un menor coste. Ventas, convertir una mayor cantidad de prospectos. Servicio, entregar la transformación para obtener casos de éxito, referidos y upsells. Veamos un ejemplo. Si aumentamos la cantidad de prospectos de calidad con marketing y aumentamos el porcentaje de conversión con ventas y aumentamos la cantidad de clientes y aumentamos la calidad de referidos y upsells o renovaciones con servicios, aumentamos nuestra facturación. ¿Se entiende esto? ¿Sí o no? Ok, fantástico. No decían por ahí. Ni yo lo entiendo a veces. Entonces, esto se reduce a entender que solo hay tres formas de crecer tu negocio. Captar los clientes, hacer que cada cliente te genere más dinero en promedio, o sea, aumentar la venta promedio, aumentar la cantidad de veces que un cliente te compra. ¿Ok? Y vamos a ir con el concepto número 6, que es mantener el enfoque. ¿Ok? Entonces, se me fue por ahí Yoda. ¿Cuántas veces pensaste en otras cosas o usaste el celular o te distrajiste con otras cosas mientras veías esta presentación? Sí, los vi a todos. Por más que vaya rápido, los estoy viendo. Y eso es lo que pasa en nuestro día a día. Nos distraemos constantemente con un montón de cosas que nos hacen perdernos de foco. Como dice Yoda, debemos enfocarnos si queremos crecer. Tienes que entender que si no mantienes tu enfoque hacia una sola dirección y estás constantemente cambiando de idea, constantemente cambiando de lo que haces, no vas a llegar a ningún destino específico. ¿Ok? Y lo que tienes que hacer en este caso es agarrar a tu personaje el cuello y decir, Marcos, o mirarte al espejo y decir, vamos a mantenernos enfocados y vamos a lograr esto. Y es muy importante para todos que mantengan ese enfoque no solo en el sentido de qué hacen y cómo lo hacen, sino mental. El enfoque de creer que ustedes pueden lograrlo. Así como hoy estoy aquí parado delante de ustedes, no soy más y no soy menos que nadie. Simplemente hice lo que tenía que hacer de la forma en la que tenía que hacerlo con el enfoque y la mentoría adecuada. Y quiero que ustedes hoy mismo sentados en el asiento en el que estén sepan que ustedes también pueden estar logrando los resultados, la vida y la facturación que ustedes desean y que ustedes quieran. ¿Ok? Nunca dejen de lado el poder de la mentalidad, el poder de creérsela. El otro día estaba hablando con un amigo en Miami que conoció a Kobe Bryant, el jugador de básquet, y me dijo que estaba tirando tiros y cuando estaba tirando los tiros estaba fallando. Entonces se acercó Kobe y le dijo, brother, ¿te puedo dar un consejo? Esto es como la vida. Si tú no te lo crees, no lo vas a meter nunca y tú no te lo estás creyendo. Y eso es muy real en los negocios. Si tú no te crees que vas a lograr el resultado porque no te lo mereces, porque te falta experiencia, porque los otros son mejores o por X, Y o Z excusa, no lo vas a lograr nunca. El año pasado superé una etapa de depresión y ansiedad muy fuerte. ¿Ok? Y pude darme cuenta de que realmente si tu mentalidad se descuida, todo se puede al carajo. Así que nunca descuide su mentalidad y nunca dejen de confiar en ustedes. Ahora sí, vamos con el paso 7, seguirme en Instagram y el fin de la presentación. Muchas gracias a todos, espero que hayan disfrutado por más que haya ido como un tren bala. Gracias, gracias, gracias. Ah, mira, llevo ese tiempo. Gracias.